Pero antes, Nacho, ¿qué tal si nos contás, si querés, sobre Hong Kong y COVID? Porque parece que está levantando. Se picó. Se picó con récords internacionales en toda la pandemia. Recordemos que en los últimos dos años... Ahora te voy a contar qué pasó. Recordemos que en los últimos dos años Hong Kong se levantaba las banderas de ser un modelo en el control de la pandemia. Para fines del 2021, la región con 7,5 millones de habitantes había registrado solamente 12.650 casos y menos de 220 muertes. Es decir, el número era realmente pequeño sobre lo que había podido contener durante todo este tiempo. Pero desde febrero de este año, los contagios y las muertes incrementaron de una forma realmente impresionante, alcanzando cerca de los ya 700.000 casos y alrededor de 3.500 muertes, según informan las agencias. Parece Miami, Hong Kong. ¿En qué? Bueno, ahora con la enfermedad, no. La cámara... Si le hubiésemos sacado todos esos muertos abajo, quedaba re lindo. La playita. De hecho, en los últimos días las autoridades ya están reportando más de 32.000 casos diarios y casi 300 muertes. Los números que tenían en dos años lo están teniendo en un día, como para que tengan referencia. Y el 2 de marzo Hong Kong superó los 50.000 casos en un día y se convirtió además en el lugar con la tasa de muerte más elevada en cualquier país desarrollado. La mayoría de los casos fatales se registraron en pacientes de más de 70 años no vacunados. Y este es un punto fundamental. Recordemos que al igual que China tenía una estrategia de tolerancia cero frente al COVID, cuarentenas interminables durante mucho tiempo. De hecho, durante dos años se mantuvo el uso de los barbijos, el límite del número de participantes en reuniones públicas, un sistema de detección masiva, aislamiento de escasos positivos y contacto, como restricciones a los viajes. De hecho, recordemos que habíamos contado hace un par de semanas que pretendía hacer a testear a toda la población, a los 7 millones de habitantes en solamente una semana. Bueno, eso se pospuso porque se les empezó a complicar la cosa. No fue la prioridad en este contexto porque empezó a aumentar realmente de una forma exponencial la cantidad de casos. Y durante la escalada de esta quinta ola, el gobierno introdujo algunos cambios en las políticas sanitarias. Por ejemplo, se intensificaron medidas de distanciamiento social, se permitió el aislamiento dentro de los hogares, ya que los centros gubernamentales están completamente desbordados, como se están viendo en las imágenes. Hay gente en los pasillos, en las calles, siendo atendidos al aire libre directamente por la cantidad de casos que están registrando. Y la jefa del gobierno autónomo había asegurado que Hong Kong no tenía previsto imponer un confinamiento durante estas pruebas de COVID que se iban a hacer a toda la población, que después terminaron siendo pospuestas. Bueno, en este contexto tienen que tomar decisiones sobre la marcha porque el panorama cambió. ¿Por qué el aumento del número de casos? Bueno, entre los problemas claves que empujó esta cifra de contagios y muertos está, obviamente, la llegada de la variante Omicron y el bajo índice de vacunación entre la población más grande. ¿Por qué? Porque si ves el número en general, más del 76% de las personas mayores de 11 años están completamente vacunadas. Pero menos del 30% de las personas de más de 80 recibieron las dos dosis. Es decir, las que tienen más de 80 años o las que están ya en edad adulta no están vacunadas. Dice, hubo muy poco COVID en Hong Kong durante todo este tiempo. Por eso la gente no conocía a otras que hayan tenido COVID o habían muerto a causa del COVID. Entonces automáticamente desapareció el incentivo a la vacunación. Sí, hubo como un proceso similar al de Australia, donde al haber estado siendo una isla y al haber estado con las fronteras cerradas, la percepción de la importancia de la pandemia en general y de la vacunación en particular era muy menor. Exactamente. Entonces las personas mayores no se vacunaron y son los que más están muriendo. La reticencia a las vacunas también, en parte, tiene que ver por la poca confianza a las autoridades después de los disturbios políticos de los últimos años. Algo que también me habíamos reflejado cuando se hacían las encuestas en Rusia de por qué la población se había vacunado tan poco en un país que producía sus propias vacunas. Que se estaban preparando para la guerra y no se dan Sputnik. No, y era la desconfianza a los gobiernos. La desconfianza a los gobiernos genera, sobre todo en políticas de estado tan masivas, no apoyarlas. De hecho, Hong Kong tuvo el puntaje más bajo de aceptación y de efectividad de la vacuna en comparación con otros países, según una encuesta que hizo la Universidad de Hong Kong, mucho menos que Singapur, que Reino Unido, que Estados Unidos. Y al mismo tiempo, ahí es donde se vio mucho más arraigadas las creencias de las teorías conspirativas. De hecho, de un puntaje máximo de 7, es así la encuesta, no sé por qué no pusieron 10, pero los encuestados de Hong Kong alcanzaron casi 4 puntos cuando se les preguntó si la vacuna se estaba siendo usada para rastrear y controlar la población, si se altera el ADN humano y si fue desarrollada para ganar dinero. Es decir, más de la mitad de la gente considera que hay una teoría conspirativa detrás de la vacunación en Hong Kong. Y de hecho, durante todos estos meses, las autoridades, al tener pocos casos, también dieron pocos incentivos a las personas para que se vacunaran, mostrando muy poca diferencia. ¡Pagame! ¡Yo mi demonio! Mostrando poca diferencia entre las personas que estaban vacunadas y las que no. Es decir, no mostrando los estudios que todos los países trataron. ¿A nosotros no nos dieron incentivos? No, todo el mundo salió a vacunarse sin... Mal, me gana. Ahora es que sé que en otras partes del mundo nos dieron incentivos, quiero incentivos. La tercera dosis me la voy a dar con incentivos. Dale. De hecho, la alcalde de Hong Kong dijo que la ciudad no había hecho demasiado por incentivar la vacunación, a pesar de la disponibilidad que tenía de vacunas y las clínicas para administrarlas. Y ahora sí le pidió a todas las personas que vayan a vacunarse, sobre todo en la tercera edad, que son las menos vacunadas y las que están muriendo en mayor proporción. ¡Qué rápido que se pone la vacuna del COVID! ¿No es mucho líquido que te lo ponen con una aguja larga y con mucho líquido? Sí. De ahí que duele tanto el hombro. Para mí la misma la recuerdo más finita que las vacunas que me daba cuando era más chico. Siento que la jeringa era un poco más ancha. Para mí es como más... En tu cabeza te quedó como que era un jeringón el otro. Sí, de la percepción del niño. Eran dos litros de sabina. Exactamente. Bueno, y por otro lado, China, que un poco Mario ya lo habló ayer, que también está en el peor momento de la pandemia desde que arrancó en cantidad de contagios y 17 millones de personas en cuarentenadas.